Esteban Santos crucifica al presidente Petro por su presencia en Twitter, entre comillas a toda hora. Esteban Santos, el hijo menor de Juan Manuel Santos, no ocultó su malestar con el presidente Gustavo Petro por el tiempo que le dedica a Twitter. Los últimos días el mandatario de Colombia ha estado cuestionando en esa red social a los medios de comunicación por la manera en que titulan algunas noticias, pero además ha dejado puyas al fiscal Francisco Barbosa y a la procuradora Margarita Cabello, quienes continúan pidiéndole respeto a la independencia de poderes, llamada que también le hizo el Consejo de Estado. Al parecer tanta publicación en Twitter del presidente Petro tiene cansado a Esteban Santos, pues considera que el jefe de estado debe estar pendiente de asuntos más importantes. No entiendo cómo el presidente con una agenda tan apretada y con tantos problemas tiene tiempo para estar pendiente de Twitter a toda hora, publicó. En cuarto, el presidente Petro asegura que no está atacando a periodistas en Twitter, como lo señaló la Fundación para la Libertad de Prensa Fripp, sino que está desmintiendo falsedades sobre él y su gobierno. Señores de la Fripp, yo no ataco periodistas, pero si dicen falsedades contra mí, tengo todo el derecho como ser humano de aclarar los infundios, comentó este 31 de mayo.